Y en Corabastos avanza la medida de pico y puesto con la que se busca generar estabilidad en la comercialización de alimentos y a la vez garantizar el abastecimiento y la salud en esta central mayorista. La medida se aplicará en las 57 bodegas de la central de manera rotativa, garantizando que cada puesto tenga un día de cierre a la semana durante 24 horas, iniciando a las 2 de la tarde hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Es así como este martes 16 de junio operan las bodegas 4, 27, 36, 63, 81, 87 y 88. Mañana miércoles estarán funcionando las bodegas 2, 10, 11, 13, 25, 26, 31, 34, 89 y 98. La medida se desarrollará en forma articulada con el pico y cédula para el ingreso peatonal con exclusividad al abastecimiento de mayoristas y prohibición de ventas ambulantes. Seguimos aplicando los desinfectantes al ingreso y en todas las centrales de abastos, seguimos contando con nuestros 500 baños gratuitos para lavarse las manos, más 180 unidades sanitarias también gratuitas que están alrededor de toda la central, para que la gente no tenga disculpas de cumplir eso. Corabastos continuará con la toma de temperatura al ingreso, desinfección de carros y camiones, campañas de autocuidado, lavamanos sin costo en diferentes puntos, baños gratuitos, operación de puntos de atención inmediata y la realización de pruebas aleatorias entre el personal que allí labora.